Hola a todos, soy el Dr. Diego Miñambres y en estas terceras jornadas de la lesión deportiva vengo a hablaros del dolor cráneo mandibular y su importancia en la práctica deportiva. Hablaremos cómo a través de los diferentes métodos o materiales técnicos podremos minimizar el impacto de la práctica deportiva en esta disfunción tan prevalente entre nuestros deportistas. Os espero a todos.